¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Hace poco le comentamos que el porcentaje de supervivencia de las personas con la enfermedad severa ha crecido sustancialmente en los últimos meses y le comentamos también que eso se debe en muy buena medida a la sensibilidad que han desarrollado los médicos, enfermeras, al personal especializado en las zonas de urgencia hacia los pacientes con COVID-19 severo. Se cuida hasta la posición del paciente en la cama para evitar que el exceso de fluidos en los pulmones pueda bloquear la respiración del paciente. El toque que tiene un buen médico, la sensibilidad hacia la forma en la que un paciente puede responder a cierto tipo de medicamentos, todo eso que es consecuencia de la experiencia y del contacto físico directo con los enfermos es algo que los sistemas de inteligencia artificial todavía no pueden imitar y probablemente pasará mucho tiempo para que esto pueda ocurrir. A lo mejor no. No sabemos hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y depende en manos de quién se ponga. Pero bueno, el asunto es que gracias al talento y dedicación de la gente que se expone todos los días a un contagio en una zona rica en virus, personal de enfermería, personal de intendencia, médicos, es que se ha podido desarrollar una base de experiencia cercana hacia la enfermedad que no puede ser obtenida únicamente de libros. Es cada vez más claro que la probabilidad de supervivencia de un paciente con COVID-19 severo en la actualidad depende en muy buena medida de la calidad de la atención médica que recibe. Hay que recordar que de todas maneras el tener la enfermedad severa es algo muy grave. El porcentaje de personas con enfermedad severa que muere es elevado. Pero lo cierto es que ese porcentaje se ha ido haciendo cada vez más y más pequeño gracias a que los médicos, por ejemplo, con base en su experiencia, a su tacto, saben en qué momento pueden aplicar las armas que hemos descubierto a lo largo de las herramientas, prefiero utilizar el término menos agresivo, que hemos desarrollado en los últimos meses, por ejemplo, los antiinflamatorios esteroideos, los derivados de la cortisona. La experiencia del médico puede darle una idea de qué tan bien funcionará ese tipo de medicamentos con pacientes con tales o cuáles características o cuándo utilizar de manera controlada un anticoagulante. El asunto es que mientras esta calidad de atención dependa única y exclusivamente de la experiencia del médico, resultará imposible mejorar el porcentaje de supervivencia general en todos los hospitales del mundo. Es necesario agregarle un toque objetivo a la experiencia de los médicos y en general al personal que está atendiendo a los enfermos para contar con mecanismos más precisos que permitan diagnosticar el estado real de un paciente y predecir cómo se va a comportar ese paciente en los siguientes días. Otra cosa que es muy clara es que una intervención a tiempo con el medicamento apropiado ayuda a salvar vidas. Si usted tiene un paciente intermedio y tuviera alguna herramienta mágica que le permitiera anticipar cuándo ese paciente intermedio se va a convertir en un paciente grave, podría comenzar a dar tratamiento más o menos intenso con antiinflamatorios antes que la enfermedad severa se declare. Si esto se hace a tiempo, la probabilidad de supervivencia mejora. Si esto lo hace usted en un paciente que tiene la enfermedad intermedia pero nunca desarrolla enfermedad grave, los derivados de la cortisona pueden complicar el problema. Los antiinflamatorios hacen que el sistema inmune funcione de una manera más pausada. Sirven para modular, ese es el término que se utiliza para controlar el funcionamiento del sistema inmune. Mientras más antiinflamatorio pone, más pasguato se vuelve el sistema de defensa. Y esto no lo quiere usted cuando el cuerpo está luchando contra una infección. En una persona que tiene la enfermedad intermedia y luego se recupera, lo que sucede es que el sistema inmune logra desarrollar las defensas suficientes para acabar con el virus. Y lo último que quiere usted en esas circunstancias es suavizar la respuesta del sistema inmune. Pero por otro lado, en un paciente intermedio que luego se vuelve severo, lo que sucede es que el sistema inmune se vuelve sobreactivo. Lo hemos platicado en otras ocasiones. La enfermedad grave, el COVID-19 severo, es en muy buena medida consecuencia no tanto de las células que están siendo destruidas por los virus, sino de la forma en la que reacciona nuestro sistema inmune al ataque. Se viene algo parecido a una especie de reacción alérgica monstruosa y eso es lo que generalmente produce los peores resultados. Entonces tiene usted una situación ambigua. Tengo un paciente intermedio. ¿Qué hago? Trato de adelantarme a la enfermedad y le doy antiinflamatorios. A lo mejor voy a meter al paciente en problemas porque a lo mejor su sistema inmune tiene las condiciones suficientes para superar la enfermedad. Yo lo que voy a hacer es medio apagarlo con los antiinflamatorios. Pero por otro lado, si ese paciente va a desarrollar la enfermedad grave y no intervengo a tiempo, la enfermedad se va a agravar mucho. ¿Cómo predecir el curso de la enfermedad paciente por paciente? ¿Cómo anticipar cuando una persona que tiene la enfermedad intermedia puede desarrollar la enfermedad severa? Bueno, los científicos con frecuencia pueden conseguir cosas que cuando se las platican a ustedes de otra manera suenan imposibles. ¿Cómo ver el futuro? ¿Cómo anticipar cuando un paciente va a desarrollar una enfermedad severa? No se puede, ¿no? Acaba de ser publicado un trabajo en una reunión de médicos especializados en tecnología acústica. Es una reunión que convoca a médicos y otros investigadores, bueno, y otras personas, científicos, técnicos, que se dedican al uso de sistemas acústicos para el diagnóstico, que de alguna manera utilizan el sonido como parte de su herramienta de trabajo para tratar pacientes. Usted seguramente ha oído hablar de los sistemas de ultrasonido. funcionan con una tecnología que esencialmente se comenzó a utilizar a gran escala a principios del siglo XX, en la guerra. La familia Curie fue especialmente brillante. Usted seguramente ha oído hablar de Pierre Curie, un gran químico, de su esposa todavía más fabulosa, Marie Curie, la primera persona en ganar dos premios Nobel y una de la primera de las tres. Solamente ha habido tres personas que han ganado el premio Nobel dos veces. Solamente dos de esas personas han ganado dos premios Nobel por trabajo científico en ambos casos. La tercera persona, Linus Pauling, ganó un premio Nobel de Química y un premio Nobel de la Paz. Bueno, Marie Curie, dos premios Nobel. El primero compartido con su marido Pierre, el segundo por cuenta propia. Y luego la hija Irene se ganó otro. Irene se casa con un señor Pierre Joliot que tenía una admiración muy justificable por sus suegros y entonces él accedió a que el nombre de la pareja fuera compuesto. Se le conoce como el matrimonio Joliot-Curie. Bueno, allí van cuatro premios Nobel y hubo por allí otro trabajito del que se habla poco, realizado por uno de los hermanos de Pierre, que involucró el desarrollo de una idea que ahora tiene un gran valor comercial y militar, la piezoelectricidad. Si usted toma un trozo de cuarzo, que es el mineral más común en la corteza terrestre, y lo tuerce, la energía que gastó usted en torcer las moléculas de cuarzo se convierte en buena medida en electricidad. Si usted tuerce una pieza de cuarzo, salta una chispita. Y de la misma manera, si usted le aplica electricidad a una pieza de cuarzo, la pieza de cuarzo cambia de forma. Si usted hace una estructura en forma de diapasón, una especie de tenedor de dos puntas, pequeña, y le aplica una corriente eléctrica constante, ese diapasón comienza a vibrar. Y la vibración es predecible. Usted puede saber cuántas vibraciones por segundo va a experimentar un diapasón de cuarzo de tales o cuales características. Eso es lo que forma el corazón de los relojes modernos que llevamos en nuestros brazos y que incluso forman parte de teléfonos celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Los relojes modernos utilizan diapasones de cuarzo que vibran varias decenas de miles de veces por segundo. Y hay un circuito electrónico que está contando esas oscilaciones y cada, según las características del circuito, cada treinta y tantos mil o cada sesenta y tantos mil pulsaciones avanzan el segundero un brinquito hacia adelante. La piezoelectricidad también sirve, por ejemplo, para activar estufas de gas sin necesidad de pilotos. Esas chispas que escucha usted cuando aprieta el pulsador que sirve para iniciar la flama en una estufa que no tiene piloto utiliza piezoelectricidad y se usa para muchas otras cosas más. Además, una de las aplicaciones de la piezoelectricidad comenzó a hacerse popular en la Primera Guerra Mundial. Fue una aplicación muy directa del trabajo de este caballero Curie y que ayudó a salvar a Inglaterra del asalto de los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales casi las ganaron los alemanes gracias a sus submarinos. Estuvieron a punto de estrangular a Inglaterra. Y lo que salvó en la Primera Guerra Mundial a los británicos fue, en buena medida, un dispositivo que permite detectar a los submarinos con precisión en el agua, por oscura que esté el agua, incluso de noche. El sonar. Usted lanza un pulso de sonido muy corto y muy intenso y un sensor detecta los ecos de ese sonido que lanza usted. Este sensor, con un poquito de electrónica, le permite a usted localizar la dirección general de donde viene el eco y si usted mide el tiempo que tardó el sonido en salir y regresar, puede calcular la distancia. Los sonares, los primeros eran un poco toscos, permitían detectar la posición general de un submarino y luego pasaba encima del submarino un destructor y dejaba caer cargas de profundidad. Originalmente tenía otros nombres, por ejemplo, ASDIC. Busque usted la historia del sonar, es fascinante. ¿Y esto qué tiene que ver con COVID-19? Vamos a regresar a la historia. Esa misma tecnología de enviar pulsos cortos de sonido y detectar los ecos mejoró mucho con el desarrollo de la microelectrónica. Usted puede hacer circuitos sorprendentemente complejos, sonidos muy baratos que se pueden producir en serie utilizando la tecnología de los microchips. Y usted puede hacer un microchip con el diseño que a usted se le pegue la gana. Por ejemplo, un microchip que está conectado a otros circuitos que a su vez están conectados con un aparatito que puede enviar pulsos de sonido. Es un tipo de sonido que usted y yo no podemos escuchar. Es un sonido muy, muy agudo. Los sonidos muy agudos pueden ser detectados con mayor precisión. Usted puede detectar con mayor exactitud la dirección de la que viene un eco de un sonido muy agudo. Los sonidos graves parecen venir de todas partes. Los sonidos agudos parecen provenir de lugares específicos. Si usted manda un sonido ultraagudo, un ultrasonido indetectable para el oído humano y tiene el detector apropiado, puede medir con mucha precisión la posición de aquella cosa que está rebotando el sonido. Si usted está enviando un montón de pulsos de sonido y tiene el sensor apropiado, puede utilizar esta capacidad del sonido ultraagudo para localizar objetos con precisión, para generar un dibujo en la pantalla, en un monitor de aquello que está rebotando los sonidos, por ejemplo, en el interior del cuerpo humano. Los sistemas de ultrasonido que se utilizan para ver cómo viene un bebé, incluso para averiguar el sexo del bebé. Los sistemas de ultrasonido que se utilizan para hacer otro tipo de diagnósticos en distintas partes del cuerpo han resultado ser muy, muy importantes para varias disciplinas dentro del mundo de la medicina. Usted con esa tecnología, por ejemplo, puede explorar los pulmones. Cuando los pulmones de una persona están sanos, están llenos principalmente de aire. El ultrasonido se transmite mejor en medio sólido en nuestro cuerpo. El aire que está dentro de los pulmones prácticamente no genera ecos. Así que cuando usted hace un análisis de ultrasonido de los pulmones, usted ve una zona vacía o casi vacía en donde están los pulmones mismos. En el caso de una persona que tiene una infección pulmonar, comienzan a aparecer manchitas de las zonas en donde hay moco o alguna otra cosa que esté rebotando las ondas de sonido. En esta reunión, que en esta ocasión y por razones obvias se ha realizado en forma virtual entre el 7 y el 10 de este mes, fueron presentados varios trabajos muy interesantes y hay uno en particular que tiene muchos, muchos atractivos en relación a lo que discutíamos al principio de esta plática. Este grupo de investigación italiano tomó montones de imágenes de ultrasonido de pacientes con COVID-19 en distintas etapas de desarrollo de la enfermedad. Gente asintomática, gente con enfermedad ligera, gente con enfermedad intermedia, gente con enfermedad grave. Y como tienen las historias clínicas, pueden comparar las imágenes de ultrasonido con lo que fue la evolución clínica de cada paciente. Con base en eso, ellos han desarrollado un sistema simple, legible para cualquier técnico experto en el uso de ultrasonido, del grado de severidad de la enfermedad a nivel pulmonar utilizando un sistema de ultrasonido. Se hace pasar al paciente un sistema de ultrasonido y la gráfica con base en la experiencia de estas personas, en lo que describieron estas personas en esta reunión, el técnico experto al ver la gráfica de ultrasonido puede ponerle una calificación al paciente. Hay cuatro grados. El nivel cero, el nivel uno, el nivel dos, el nivel tres. El nivel está relacionado con la intensidad de la enfermedad. Entonces, de arranque, una forma rápida de diagnosticar el estado de un paciente que acaba de entrar al hospital consiste en generarle un ultrasonido que es rapidísimo, baratísimo y seguro. Y en un momento breve, en pocos minutos, el médico puede tener el análisis junto con la evaluación del técnico y puede decir, mira, el paciente está en nivel dos. Eso de arranque es importante. Pero hay algo más. Entonces, utilizando la técnica que estas personas proponen, al asignarle una calificación a un paciente, automáticamente obtienen ustedes una probabilidad de cuál va a ser la evolución del paciente. Por ejemplo, los pacientes que tengan cuando menos tres elementos que los calificarían como nivel tres, tienen una probabilidad seis veces mayor de agravarse que otros pacientes. La tabla dice, si usted ve tal tipo de cosas y ofrece una lista de características que se ven en el ultrasonido, el paciente queda clasificado como nivel cero. Si tiene cualquiera de las siguientes características, nivel uno, nivel dos, nivel tres. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene cuando menos tres características de nivel tres, ya sabe que la probabilidad de que esta persona desarrolle la enfermedad severa es alta. Y es momento de intervenir con los antiinflamatorios, probablemente con anticoagulantes, buscándole la mejor posición en la cama, qué sé yo. Usted puede tener por adelantado una predicción razonablemente segura de la evolución del paciente y puede comenzar a intervenir rápido, con razonable confianza. Obviamente este sistema no es perfecto, no hay nada perfecto en el universo y ciertamente no hay nada perfecto con las cosas que hacemos. Pero esta técnica, de acuerdo con lo presentado en esta reunión, predice con bastante certidumbre la evolución de un paciente que ya ha sido diagnosticado con COVID-19. Nada más con esto, el índice de supervivencia de los pacientes graves subirá de manera tangible en los hospitales que comiencen a aplicar esta técnica. Y esto que le estamos platicando aquí es solamente una de un montón de técnicas que se encuentran actualmente en desarrollo, algunas de ellas a nivel molecular, otras pruebas con medicamentos que sirven para otras cosas y que de pronto se descubre que pueden tener actividad contra COVID-19. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que no tenemos tiempo de reportarle que están mejorando sustancialmente la capacidad que tienen las personas que trabajan en las zonas de cuidados intensivos de darle mejores posibilidades de supervivencia a las personas con la enfermedad severa y en general de darle mejor tratamiento a todas las personas que tienen COVID-19. todo esto se va sumando todos los días o un trabajito como este que le acabo de presentar que es muy valioso o un nuevo medicamento o alguna noticia interesante sobre vacunas todos los días están llegando buenas noticias. En sólo un año hemos conseguido lo que antes tomaba 10 o 15 años desarrollar y muy empujones. No solamente estamos hablando de vacunas sino de una experiencia clínica bien documentada de esta enfermedad. Gracias al internet al impulso para mejorar la colaboración internacional entre científicos y técnicos gracias a que hay dinero cuando menos en algunos ambientes para desarrollar investigación es que en un intervalo de tiempo breve se han conseguido grandes cosas. y acuérdese que dentro de poco comienza la vacunación a gran escala de hecho ya empezó apenas está empezando a crecer el ritmo de vacunación. En una novela muy metafórica pero muy profunda que se llama La Siberiada de Stanislav Lem que hemos mencionado en más de una ocasión Stanislav Lem es un gran autor de ciencia ficción un filósofo y matemático polaco de muy altos vuelos en esta novela corta es una colección de fábulas cibernéticas que esconden detrás de 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 su presentación que parece casi infantil ideas muy profundas hay una historia de estos seres inteligentes robóticos los dos grandes protagonistas de la historia con unos nombres medio raros Trull y Clapaucio estos dos seres inteligentes aterrizan en en un planeta en donde hay dos reyes que viven en guerra continuamente y se ponen de acuerdo secretamente estos dos constructores como se llaman y convencen a los monarcas de estos imperios opuestos a que consientan que se instalen en la cabeza de de sus soldados robóticos dispositivos que permiten conectar un cerebro con otro si dos cabezas piensan mejor que una imagínense 500 cabezas interconectadas entre sí un regimiento de soldados interconectados tendría el talento para derrotar a los a todos los ejércitos del enemigo se hacen algunas pruebas se ve que efectivamente los soldados con robóticos con cerebros interconectados son más inteligentes y bueno pues se inicia el proceso de conexión cuando por fin ya se viene la batalla final que amenaza con destruirlo todo los se da la orden de interconectar los cerebros de todos los individuos de cada uno de los ejércitos y en ese momento sucede algo inesperado cuando menos para los monarcas de pronto esas esos dos ejércitos se convierten en dos seres superinteligentes y dice Lem y eso es lo que lo que uno quisiera creer que esa superinteligencia generada por la interconexión de muchos individuos es naturalmente benevolente en lugar de que ocurra la gran batalla que esperaban los los dos reyes los dos ejércitos convertidos ahora en dos seres superinteligentes se van caminando por el campo de batalla que nunca fue más o menos así termina la historia cuando muchas inteligencias se unen pasan cosas buenas y eso es lo que estamos viendo ahora con COVID-19 esta pandemia nos está obligando a colaborar a nivel internacional apoyándonos en el internet como nunca antes en la historia y por eso estamos obteniendo estos buenos resultados y esto es solo el principio si aprovechamos el vuelo ahora que se acabe la pandemia porque se va a acabar porque ya tenemos las vacunas si seguimos con este con este mecanismo de colaboración internacional mejorado y con un nuevo interés en el conocimiento científico es probable que encontremos muchísimas soluciones a muchos de los grandes problemas no solamente tecnológicos sino también sociales que aquejan al mundo podríamos salir empoderados de esta experiencia tan terrible trate de mantener la calma recuerde en estas fechas hay una situación especial han aumentado los contagios basta con conservar la calma y la disciplina para superar esta situación no necesitamos más ya sabemos cómo defendernos uso correcto de la mascarilla sana distancia aislamiento social hágale caso a las autoridades de salud y de nuevo como siempre conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegane gracias gracias